Kimi Raikkonen, campeón del mundo de la Fórmula 1 en el 2007 con Ferrari, no se guardó nada y criticó severamente el duro ambiente que se vive dentro de la parrilla del deporte motor. Muchas cosas son muy falsas aquí, así que mentalmente será muy bueno estar fuera de toda esa mierda por un tiempo, aquí hay mucha más mierda de lo que la gente ve desde fuera, hay muchas cosas que no tienen sentido, al menos en mi cabeza, todo tipo de tonterías que circulan por ahí, todos lo sabemos, pero nadie dice nada, quizá por temor, explicó el expiloto. El finlandés siempre se caracterizó por sus declaraciones polémicas y ahora, después de su retiro a finales del año pasado, decidió no callar absolutamente nada. Raikkonen estuvo en la Fórmula 1 por 20 años, en donde corrió en más de 300 grandes premios por 5 diferentes escuderías, Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus y Alfa Romeo.